Sacir es un ejemplo más que al igual que IAG, Repsol, Iberdrola, CaixaBank y tantos y tantos títulos no ha podido con el imponente hueco bajista semanal de mediados finales de marzo que en el caso que no se ocupa pasa por el entorno de los 2,18€. Además este nivel se corresponde con un ajuste retroceso del 61,8% de toda la caída hasta los mínimos de marzo. Por lo tanto se puede decir que esta zona de control en torno a los 2,18€ o 2,20€ como cifra redonda es una importante zona de resistencia. Lo que es lo mismo, hasta que este hueco bajista no se cierre o se anule entendemos que hemos estado simplemente ante un rebote dentro de un movimiento correctivo de grado mayor. Al fin y al cabo Sacir está haciendo lo que el 90% de los títulos del mercado ha rebotado con violencia y se ha frenado justo en la primera zona de resistencia de verdad. Gracias. 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 Gracias.